Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre cómo crear un sitio web de manera gratuita sin necesidad de tener conocimientos previos de programación simplemente siguiendo unos pasos y utilizando unas plantillas y con una herramienta que google nos proporciona para hacerlo hay más maneras de crear tu sitio web gratuitos en este caso vamos a ver cómo se puede hacer con la herramienta que google nos proporciona para poder seguir este tutorial pues es necesario tener una cuenta de gmail una cuenta de google con las herramientas disponibles y es conveniente hacerlo desde un ordenador porque va a resultar pues más fácil de seguir y más fácil de editar como digo google nos proporciona la manera de crear un sitio web de manera gratuita para ello pues nos vamos aquí tenéis que estar logados en vuestra cuenta de google y os aparecerá pues estas opciones que si youtube que si google play gmail calendar drive traductor blogger en blogger por ejemplo yo tengo los cupones de descuento que los tenéis ahí en la descripción por si os interesa alguno de los cursos de udemy los que sigáis el canal pues ya lo sabéis de sobra nos proporciona la opción de crear sitio web gratuito está un poco escondido pero vamos a ver dónde está tenemos que entrar a google drive pinchamos y estamos aquí en google drive google drive supongo que sabéis que es para compartir documentos generar enlaces bueno poder compartir documentos entre entre varias personas o guardar simplemente tú tus documentos en la nube no tienes hasta quinta giga gratuitos y luego si quieres ampliar el servicio pues ya toca pagar en este caso para crearnos nuestro sitio web de google si es nuestro sitio web de google gratuito pues nos vamos a mi unidad nos vamos a más y nos vamos a google site pinchamos aquí y de esta forma pues accedemos a un editor que nos va a permitir pues crear el sitio web al esto es útil para por ejemplo vamos aquí si pinchando pinchando en este icono pues vemos las diferentes plantillas que nos trae por defecto que es una de las que yo estoy utilizando para crear un sitio de un entrenador de crossfit bueno del mejor entrenador de crossfit que yo conozco y nos permite más opciones no nos permite por ejemplo crear aquí nuestro propio currículum esto está bien a modo de carta de presentación no en vez de llevarlo en papel pues tú simplemente pues lo creas aquí con lo personalizas como quieres como quieras simplemente editando es simplemente editando la imagen o editando pues el nombre aquí pues puedes cambiar la imagen puedes añadir con lo que quieras no aquí si quieres añadir por ejemplo pues un vídeo de youtube puedes añadir si quieres añadir otro formato puedes añadir otro formato aquí añadir las imágenes todo con clic no sin necesidad de programar si no te gusta aquí abajo pues puedes arrastrarlo arriba y cambiarlo puedes ponerlo como quieras no puedes editar el sitio como quieras simplemente pinchando y adaptándolo a tu gusto lo ponemos aquí y yo estoy como digo pues bueno probando y editando un sitio web para un entrenador de crossfit y por ejemplo bueno hay más opciones no tenemos aquí la galería de plantillas y podéis escoger la que más os interese como ejemplo tienes esta pero luego como puedes cambiar tú las imágenes que quieras como quieras y poner los textos a tu gusto pues es bastante útil y queda elegante la presentación sin necesidad de invertir mucho tiempo vamos aquí a la que estoy editando y aquí nos deja pues una de las plantillas no pues en este caso se trata de un sitio web de un entrenador de crossfit con un título y hemos editado aquí para poner el logotipo para poner pues el nombre del programa y vamos a añadir ahora a cambiar este texto no para que veáis que se puede hacer de una forma fácil y se puede publicar y ya está accesible para todo el mundo aquí tenemos algunas de las imágenes que hemos puesto que hemos puesto y como veis todavía estamos en boceto así que tenemos aquí su instagram que por cierto pues si queréis y os interesa el programa pues lo podéis seguir vamos a entrar y echar un vistazo aunque como digo de momento está en boceto lo vamos a publicar para tenerlo accesible porque total pues no nos cuesta dinero pues lo podemos dejar ahí público y no hay ningún problema vale este es el instagram y bueno pues aquí por mensaje directo tengo un texto que vamos a proceder a cambiar vamos a poner esto este texto en lugar de el que tenía del que teníamos simplemente para que para que veáis que se puede editar de una forma fácil y como digo pues se puede añadir aquí pues lo que queramos si tenéis vídeo y canal de youtube pues puede meter aquí tu vídeo de youtube si tienes documentos o tienes tu propio calendario de google poner con planificaciones pues lo puedes añadir esto ya es entrar tras trastear un poquito y añadirlo yo tengo tengo puestos tenía puestos de texto vamos a poner este otro y esto ya pues es editar a modo con el juego como con el word no si quieres pues pegas el texto lo pones tal que así pues nos aparece de esta manera pues ahora pues lo vamos a editar no lo vamos a decir otro tipo de letra podéis poner el que queráis no yo voy a poner pues opens and tamaño normal y le vamos a poner pues el tamaño de la fuente pues lo ponemos a 14 por ejemplo bueno pues más o menos queda bien le podemos decir que el interlineado también se puede editar o simplemente pues quitar los saltos y ponerlo de esta forma ya bueno esto ya es jugar trastear y ponerlo como queráis no podemos poner así mismamente o dejarlo de otra forma en vez de poner pues sigue nuestra página voy a poner pues sigue nuestro instagram que tenéis el enlace tanto en la descripción del vídeo como como aquí abajo en el sitio que vamos a ver ahora como como lo publicamos y ya está accesible para todo el mundo esta gran creo que es así no soy yo muy ducho en el uso de instagram y lo podemos poner así y bueno pues podemos poner aquí en vez de sobre mí pues ponemos que va cepas program no que es el título que le hemos puesto al programa de entrenamiento para bueno el programa de entrenamiento pues es algo lúdico y pues le hemos puesto pues un nombre lúdico no la idea es entrenar mantenerte en forma que es importante para que no nos dé un infarto a los que estamos aquí 24 horas delante del ordenador y además de entrenar pues pasarlo de una forma divertida no pues simplemente se puede editar de esta forma le lo ponemos así un poquito más junto y cuando lo tenemos al gusto lo tenemos como como queramos esto ya es pues ir probando trastear ver la plantilla pues le podemos dar aquí a publicar le damos a publicar y nos sale una comparación de lo que teníamos anteriormente lo que está publicado actualmente en la web si no tenéis nada publicado pues simplemente lo publica directamente si ya tenéis una versión publicada os dice oye mira que esto es lo que hay y esto es lo que vamos a poner de momento como digo está en borrador pero para que veáis lo sencillo que es pues le damos a publicar y ya está accesible en la web como lo vemos bueno pues aquí en en más perdón aquí en publicar vemos le damos a ver sitio web publicado y si te copias esta url y la guardas pues ya la tienes disponible para enlazarlo y ponerlo a modo de carta de presentación yo creo que esta herramienta es interesante porque bien para este tipo de proyectos en el que estás empezando y quieres tener algo accesible en la web aparte del instagram pues también te vale como digo con las otras plantillas que nos trae también nos vale para pues para currículum o para bueno otras otras cosas no en función de lo que necesitéis no va a extraer varias plantillas de currículum es interesante no si estáis buscando trabajo aparte de tenerlo pues en linkedin o en infojoz donde o donde queráis pues tenéis vuestro enlace con vuestro currículum lo mandáis y siempre queda elegante no y veis que es fácil personalizarlo es fácil personalizarlo simplemente son unos cuantos unos cuantos clics para bueno pues subir tu foto en el lugar de la que tienes ahí cambiar el texto como lo que como queráis pero al final veis que es como un editor de word no si lo hacéis únicamente que en el navegador en lugar de en tu propia máquina es sencillo por ejemplo si esto ahora le damos aquí a publicar y no hay nada publicado lo que nos pide es una dirección web tienes que escribir aquí el nombre mi currículum la 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 lo que sea y simplemente con esto se publica y ya está luego si el proyecto avance va creciendo y tiene diferente volumen pues ya puedes comprar un dominio oficial puedes comprar un dominio que en lugar de ser el de google como tenemos aquí que veis que lo primero que te pone es site google.com y luego ya va al nombre que le hayas puesto tú pues puedes crear tu dominio como puede ser pues el que sea no pues yo en mi caso puedo poner comprar un dominio y poner ya software aquí se podría comprar un dominio que sea kbacepasprogramming.com en lo que lo que sea venester pero para empezar si no te quieres gastar un duro y tienes tener algo accesible para ver si el proyecto funciona para ver si el proyecto arranca pues lo puedes poner aquí y luego ya pues puedes invertir dinero en comprar un dominio para que google lo indexe y te por y te lo posicione en las primeras páginas o cuanto más arriba mejor porque a fecha de hoy si tú buscas algo en google y no aparece en la primera o en la segunda página del buscador es como si el negocio pues no existiera y nada por el momento nada más que contaros yo creo que que es interesante esta herramienta que nos proporciona google y quizás un poco desconocida para la mayoría y poco más que contaros que si queréis ponerlos en forma pues os pasé por por el list por el instagram de kbacepas y pues nos vemos en siguientes vídeos con más cositas bye bye hasta luego chicos